Sin lugar a duda, los efectos de la pandemia en ciudades como Medellín motivaron a varias organizaciones a replantearse sus ideas de negocio hacia nuevos productos que en lo posible fueran solución en la lucha contra el coronavirus, además de ser comerciales y accesibles en precio para el consumidor final. En la empresa EFITEC, por ejemplo, tras varias reuniones virtuales entre sus empleados y directivas, llegaron a varias propuestas que incluso pasaron por hacer los ya famosos respiradores mecánicos, dada su cercanía con algunos de quienes están en ese proyecto y necesitan componentes electrónicos. Sin embargo, esta alternativa fue descartada porque su ADN es el de hacer artículos nuevos. Fue así como la tan conocida lluvia de ideas les permitió apuntar hacia tres iniciativas en las que debían investigar más en el mercado su posible existencia y, de ser así, qué novedad deberían imprimirle para ser diferentes. De esta forma surgió AcuClean, una línea de productos pensada en la desinfección de espacios y artículos con la utilización de rayos tipo UVC, también conocidos como ultravioleta. Se trata de unas lámparas adaptables que incorporan ruedas y que sus bombillos de 9.000 horas de duración tienen un radio de acción de hasta 28 metros cuadrados, que se dejan encendidas 15 minutos, tiempo necesario para desinfectar un espacio de gérmenes y virus como el tan temible y actual COVID-19. Estos equipos móviles también se pueden instalar en vehículos. Hacíamos prototipos, eso es prueba y error. Desarrollar producto no es muy fácil porque es prueba y error y equivocarse e ir viendo que si una cosa se hace de una forma puede quedar mejor de otra y logramos conseguir que la alcaldía nos diera un permiso para movilizarnos, porque estamos trabajando en son de solucionar problemas que tiene todo el mundo. Este grupo de trabajo se puso manos a la obra y cada quien asumió tareas que iban desde conseguir cada parte de los inventos que esperaban crear para luego en sus instalaciones comenzar a desarrollar los prototipos de lo que se soñaban serían sus innovaciones. Durante el proceso encontraron que existían equipos similares en el mundo, pero de ser importados y justo en la crisis sanitaria que atraviesa el país desde hace cinco meses no serían viables, por eso consideraron que sus innovaciones eran oportunas. Además, le añadieron nuevas herramientas tecnológicas que según sus pruebas evitan la exposición de las personas a los peligrosos rayos ultravioleta. Esta lámpara, como es dañina para el humano, entonces hicimos un equipo que se activa y se desactiva desde una APP que desarrollamos también, la desarrolló un ingeniero de la empresa y tiene un conteo regresivo de las horas útiles de la lámpara, porque el bombillo lo vende un proveedor pues muy reconocido y puede seguir alumbrando toda la vida, pero la efectividad en la longitud de onda tiene las horas contadas. Y es que, como decíamos anteriormente, la línea de desinfección también la conforman otros equipos, como son estas loncheras que incorporan luces de tipo VCE que pueden limpiar cualquier artículo que se guarde en ellas. Además, al igual que las lámparas móviles están dotadas de un circuito electrónico que se encarga de hacer un conteo regresivo de las horas de uso y un sensor de proximidad, de forma tal que si alguien se acerca, se apaguen automáticamente. Entonces dijimos, no, investiguemos qué tan viable puede ser para nosotros desarrollarlos y venderlos y llegamos a productos que son competitivos con lo que existe por fuera. Estas creaciones fueron las que llegaron al laboratorio de la Universidad de Antioquia y allí fueron certificados por sus resultados, pero según el CEO de EFITEC, fue un proceso que requirió superar varias etapas. Una señora allá, la que firma los certificados, muy servicial, muy querida, muy atenta, nos dijo, listo, les podemos abrir un turno, porque no era fácil, les podemos abrir un turno para que traigan lo que tienen que evaluar, vale tanta plata, costosas las pruebas. Le dijimos, nosotros no tenemos todo ese presupuesto, llegamos a un acuerdo y a partir de ese acuerdo, y si vieron las pruebas, lastimosamente salieron mal. Nos dijo, vea, le creo tanto al producto que se las voy a volver a hacer. Llevamos ya el producto con los errores corregidos porque logramos identificarlos y los llevamos y salieron bien, tenemos el certificado. Después de tener el certificado seguimos evaluando otras cosas porque queremos hacer más variaciones y mejorar los productos. Finalmente, AcuClean también lo compone un dispensador de gel antibacterial inalámbrico, que pese a ya existir, es generalmente básico por los volúmenes y consumos pequeños que permite y suele ser muy costoso. Por eso, el que crearon en esta empresa es de mayor volumen para impactar al sector industrial y con un precio inferior, aseguran. Esta empresa en particular, nosotros permanentemente estamos inventando cosas a raíz de las necesidades de la gente. O sea, tenemos productos desde que le sirven a bares, hasta casinos, hasta droguerías, hasta laboratorios, ya estamos en todo el mundo porque esto le sirve a cualquier tipo de necesidad de persona.